Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la amnesia. Bueno, pues, salvemos qué significa eso de amnesia, ¿no? De este padecimiento. Hasta el momento en que nos enfrentamos ante la pérdida total o parcial del acceso a nuestra memoria, no aprendemos a valorar la importancia de nuestros recuerdos. Veamos por qué se produce la amnesia. Claro, es multifactorial. Son muchas las causas que pueden alterar la memoria y, por lo tanto, producir amnesia. Puede ser desde la ingesta inadecuada de determinadas sustancias consideradas como psicotrópicas. O sea, es la amnesia inducida por drogas, ¿no? O bien por el alcohol. También la gente llega a padecer amnesia cuando tiene esta adicción del alcohol. Puede ser un golpe, o sea, un traumatismo cráneo encefálico. Se llama amnesia postraumática. Aún puede ser alguna infección, ¿no? Hay infecciones también que producen la pérdida de la memoria. Infecciones tales como la encefalitis. O bien pueden ser malformaciones físicas del cerebro que impliquen a las áreas relacionadas, pues, una mala funcionalidad. Esa es la amnesia orgánica. Incluso hay eventos traumáticos que sufren las personas, ¿no? Que le provocan un shock. Es una amnesia lacunar. O también puede ser desorden emocional. Que es la amnesia disociativa. Ya vimos, ¿no? Que puede ser por diferentes razones o causas. Hay que analizarlas. Para hacer el tratamiento adecuado y correcto para resolver. Para buscar la recuperación de los recuerdos, de la memoria. Es fácil conocer el momento de inicio del trastorno. Sobre todo, ¿no? Cuando se produce tras un accidente o una intoxicación. También por intoxicación puede suceder. A veces la causa, pues, tarda a uno batalla para ubicar, ¿no? No se capta fácil, no se indaga a tiempo. Pero, bueno. A pesar de que la presencia es evidente, ¿no? Que hay efectos en la memoria. Pero, sobre todo, si esta circunstancia de que no se le encuentra, ¿cuál es el motivo? Pues, puede ser basado en un evento traumático. O bien de origen orgánico. Algo que, pues, ya se presentó una tumoración. Bueno, efectos secundarios ya de un golpe añejo. Que tiene tiempo y de pronto, pues, ya se provoca la inflamación, alteración, el desorden, ¿no? Bueno, el cerebro es como un músculo, ¿no? Tiene que estar a plenitud siempre funcionando. Decimos coloquialmente, engrasada adecuadamente. Cuando hay mucho trabajo, se afecta, ¿no? Mucho trabajo intelectual, mucho trabajo mental. Pero más allá del límite. Es como se afecta, ¿no? El mismo se protege. Lo estamos llevando más allá de lo que es su tolerancia. Y entonces, pues, se desconecta, ¿no? Decimos de esa manera. O puede ser un desuso continuado. O sea, que lo hacemos muy poco. Casi nada. ¿Sí? A veces nos da pereza pensar. Así decimos, ¿no? No, de momento no quiero pensar. Y va uno haciéndose apático en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, va a afectar la funcionalidad. Porque es un músculo. O como un músculo, pues. Que tiene que estarse ejercitando. Que tiene que estarse, pues, moviendo. Definitivamente. Usándose. De lo contrario, se puede provocar una atrofia. Que hasta puede ser parcial, ¿no? Una parte. Pero también puede ser total. En toda la organización interna, pues, nos empieza a dar fallas. Y más adelante, si no lo atendemos, deja de funcionar adecuadamente. Hay que ver cuáles son los síntomas para ir. Pues. Estar al tanto, ¿no? Atrapar el momento en el cual se tiene que hacer. Ya una fórmula herbal para solucionar. Los síntomas de la amnesia, entonces, se van a centrar, básicamente, ¿no? En la pérdida del acceso al recuerdo. Pueden ser datos concretos o puntuales, como las fechas, como los nombres. Incluso puede ser acontecimientos más generales. O incluso puede ser la propia biografía de la persona, que luego no se acuerda qué ha hecho en su vida, ¿no? Dónde ha estado. Con quién ha vivido. Se le olvida la persona. Entonces, dependiendo de la gravedad del trastorno, ¿no? Pues la afectación será de menor o mayor envergadura. Incluso puede llegar a la imposibilidad de recordar nada del pasado. O sea, definitivamente, se borró la memoria, decimos. Bueno, esta pérdida de memoria sí es grave, es extensa, ¿no? Porque también puede conllevar, además del deterioro propio del cerebro, de la memoria de su mecánica biológica, puede deteriorar relaciones interpersonales o de trabajo, ¿no? Con los demás. Se puede ver un comportamiento, el de la persona que está padeciendo amnesia, un comportamiento antisocial. Claro, la persona trata de aliviar la presión social que siente cuando se ve incapacitado para desenvolverse ahí en sociedad. Entonces, prefiere retraerse, ¿no? No participar, se aísla, rompe con sus relaciones interpersonales y por lo tanto a la persona, pues, se le añade un sufrimiento más, ¿no? Cabe mencionar, entonces, que si bien se puede producir un déficit en la memoria declarativa, así se le llama, es decir, puede que la persona no sea capaz de narrar los hechos del pasado. Sin embargo, queda intacta muchas de las veces la memoria procesal, es la que nos permite desenvolvernos en la vida diaria, con nuestras rutinas. Sí podemos realizar tareas como andar, vestirnos, atar los cordones de los zapatos. Esa es la procesal, es pierder la otra, de la cual, pues, muchas de las veces recordamos poco o nada. También puede ser, ¿no?, que se produzca una pérdida de memoria de los momentos previos a sucesos, como, por ejemplo, accidentes de tráfico, en la cual, pues, nos golpeamos la cabeza. O bien, lo que decimos por intoxicación etílica, cuando la persona, pues, toma alcohol o algún otro tipo de estimulante, ¿no? Y es que, resulta que, bajo estas circunstancias, el tiempo, pues, que tiene de haber pasado el suceso, de haber ocurrido, pues, a veces tan breve que no alcanza a registrar el cerebro, ese tipo de eventos. Por eso es bueno dormir bien, ¿eh? Fíjense. Ahí es cuando se fijan bien los recuerdos. Cuando uno descansa a la cantidad suficiente de tiempo, que ya sabemos que son entre seis y ocho horas, usted escoge, puede ser siete, según su cuerpo se sienta descansado. Porque si no descansamos por lo menos este tiempo, los recuerdos no se afianzan. Lo que pasó en el día no se conecta directamente a una memoria, pues, de la cual podemos hurgar para sacar algunos datos, ¿no? Es una memoria que, pues, requiere su tiempo de proceso. Aparentemente, pensamos. Ahorita ocurre, ahorita se guarda el recuerdo. No, se guarda generalmente hasta en la noche, cuando estamos ya en el descanso. Y si no dormimos, ¿qué pasa? Pues, la persona sí es olvidadista, porque no alcanzó a registrar los recuerdos. Toda vez de que no descansó, que no se acostó y durmió placenteramente, pues, entonces, siempre tiene problemas con su memoria, ¿no? Se le olvidan cosas. Entonces, tenemos que descansar, ¿no? Tenemos que buscar que no la persona esté estresada. Porque estando estresados también, ya sabemos, ¿no? Pues, estamos inestables. No dormimos. Tenemos sobresaltos, así, interrupciones del sueño. Aparte de que uno amanece realmente más cansado que nada, pues, aquí está el otro problema, ¿no? De que no estamos dándole paz, no estamos regenerando. Las neuronas están sobreexcitadas y, por lo tanto, pues, están en desorden, ¿no? Sí, lo que tenemos que hacer, descansar bien, buscar cómo desactivar el estrés. Se le nota a la persona, miren, la persona tiene dificultades con el uso adecuado de las palabras. Decimos, se atasca al hablar, ¿no? Se le encasquillan las palabras. Y luego, vemos que en su charla es incapaz de recordar fechas o nombres. Incluso, se le dificulta aprender nuevas tareas. Esto hay que agregarlo, pues, a los inconvenientes. De que la persona, pues, ya no aprende cosas nuevas, ¿no? Claro, no solamente es el conocimiento académico, es el conocimiento laboral, el conocimiento de lo que sucede en el entorno. Ya no la aprende, se le dificulta mucho las cosas modernas, ¿no? Que la computación o que los radios ya sabe prenderlos, en fin. Entonces, pues, es lo que pasa que no se puede actualizar. Por lo mismo de que siempre su memoria está castigada, ¿no? No tiene reposo, no tiene tranquilidad. O sea, no se incrementa. Bueno, la persona que sufre esto, cuando no recuerda, sobre todo al principio, no le da importancia. O sea, sí ubica, ¿no? O sea, sí reconoce que tiene fallos de memoria. Pero, pues, la persona busca la salida fácil, ¿no? Se los atribuye causas pasajeras como, por ejemplo, ando estresado, preocupado, ando cansado, no puse atención, pero bueno, cuando uno toma esa actitud, está encubriendo un trastorno que ha de ser atendido y tratado a tiempo. No pasa nada, en el volario podemos atenderlo. A la menor sospecha, hacemos un buen tratamiento que utiliza ese recurso que es una acción terapéutica de las plantas. Se llama acción terapéutica nootrópica. o mnemónica. Están clasificadas las plantas, por lo tanto, sabemos sus actuaciones una vez que entran a nuestro organismo y este es una acción terapéutica que significa hacer mejoras en la memoria, en los recuerdos, en el aprendizaje. Tonifica las neuronas. Bueno, las células en general del cuerpo, pero aquí se nota que también van a tonificar las neuronas para que tengan buena comunicación entre ellas y por lo tanto el conocimiento lo ha aprendido, pues se deslice donde debe de corresponder su almacenamiento y funcione de muy buena manera nuestra memoria. También es importante que participemos en la atención de la solución que andamos buscando, que es recuperar nuestras funciones cognitivas, o sea, el conocimiento de aprender, de recordar. El conocimiento a veces se tiene, pero ya quedó en la memoria oculto, entonces la persona ya no lo puede aplicar. Puede ser personas muy sabias, ¿no? A lo mejor estudiaron hasta una maestría o un doctorado, pero a preguntas sencillas ya se confunde. Aunque sea su profesión de vida, ya no se acuerda, le cuesta trabajo coordinar, cuando antes era una lumbrera, se la llevaba pero facilito, pero ahora, por alguna razón de todas las que estoy mencionando, pues su memoria quedó sin acceso, o sea, quedó inutilizada, bloqueada. Ah, decía yo, es importante participar a los pacientes, pues generalmente se les recomienda terapia ocupacional, también hay que enseñarles a desarrollar estrategias que le ayuden a compensar su pérdida de memoria, y sí, puede llevar una vida normal, pero uno mismo puede aplicarse de una vez, ¿no? ¿para qué esperar a que nos designe, nos aplique una terapia ocupacional? hay que mantenerse ocupado sobre todo ejerciendo pues las funciones del cerebro, ¿no? Hay ese tipo de terapia en la cual uno se mantiene ocupado ejercitando la mente, incluso hay hobbies, ¿no? para que uno agilice la mente, haga gimnasia cerebral, leer es muy bueno, bailar, aprender cosas nuevas, manualidades, todo eso es excelente, hay gente que, por ejemplo, ¿no? Siempre se dedicó a las finanzas, y dice, bueno, pero eso ya no lo ejerzo, ya me jubilé, ya me retiré, quisiera hacer otra cosa, y a veces van a tareas muy sencillas, pero muy gratificantes, por ejemplo, la jardinería, eso es extraordinario, ¿no? entonces muchas personas que les fue muy bien en la vida, saben que su salud es continuar trabajando en algo que sea grato para sus sentidos, para su salud, para su cerebro, no se aprenden carpintería, sienten satisfacción, ¿no? de hacer algo con sus manos, sobre esto tenemos que dirigirnos, ¿eh? es que al igual que cualquier otro músculo, la salud del cerebro depende mucho de la cantidad y calidad de lo que introduzcamos en él, de lo que lo hagamos trabajar, hay que procurar mantenerse ocupado en múltiples actividades que impliquen andar en movimiento, relacionarse con las personas, de estas personas, de esta manera uno a quedar en una buena posición para ejercitar la memoria, dormir no se lo olvida, sus horas reglamentarias decimos, con las cuales usted descanse que hay un límite de ocho, ya dormirse más no ayuda mucho, ya se cansa uno, hasta ocho horas uno está descansando, de ocho para adelante ya encontramos fatiga en lugar de placer y bueno, es que requiere el descanso completo para almacenar, archivar, decimos los recuerdos de ese día nada más, hay que evitar situaciones de estrés y demás, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a platicar entonces acerca de cómo resolver, ¿no? ya entendimos el problema, ¿no? la falta de memoria, la amnesia, la dificultad para aprender nuevas disciplinas, nuevas materias, nuevas cosas, ¿no? en general. Bueno, pues se debe a que definitivamente alguna situación nos ha puesto a tener fallas en este sentido y que tenemos que resolver. Acudimos a las plantas, ya platicamos acerca de las cualidades de ellas que están bien clasificadas desde hace cientos de años, ¿no? que han utilizado la magnolia. Cuando hablamos de plantas y luego nos queremos ubicar en el tiempo, nos preguntamos cuál es el árbol más antiguo del mundo. Nos encontramos ¿con qué? Con el ginkgo biloba, ¿no? Con el crisantelo. El ginkgo biloba pues es el más antiguo del mundo, tiene millones de años en el planeta. ¿Y qué pasa cuando preguntamos cuál es la flor más antigua del mundo? Y decimos es sorprendente pero es la magnolia. Sí como que han sobrevivido, ¿no? Pero bellamente, ¿no? Porque la flor de magnolia realmente es linda, es bonita, es grande, perfumada, muy melífera, se produce néctar. Del árbol de magnolia pues se utiliza exactamente la flor en exclusiva. También tenemos otra magnolia que es el yolozóchil. Decimos magnolia de huerto cuando está cultivada, ¿no? Para uso medicinal. Tiene una forma diferente. Pero cuando hablamos de magnolia silvestre nos referimos a todavía hoy en día el que la magnolia silvestre vegeta en algunas latitudes del país crece en el campo. La cuidan como preciado tesoro a la gente que tiene en su patio en su solar en su predio árboles de magnolia que han estado de tiempos inmemoriales. Dicen de mi abuelo mi tatarabuelo y así mencionan, ¿no? Que ya estaba porque ellos lo sembran pero a veces no es así. Sencillamente las han conservado. Han propagado algunas se le llama silvestre porque es en apariencia no en propiedades diferente a la de huerto diferente a Yolozóchil y Yolozóchil tiene una flor mucho más grande. Estas plantas están asociadas al corazón porque cuando están en botón o sea antes de que ahora nos dé la belleza de sus pétalos abiertos ese tipo de botón tiene el tamaño del corazón y la forma por eso decimos que de acuerdo a las teorías de la asignatura pues que es para el corazón y no es desacertado realmente se utilizan para el corazón para los nervios también ¿por qué? pues tiene una fragancia cuando está fresca la flor en el árbol que atrae a las abejas ¿no? para que anden pecoreando anden livando el néctar bueno es importante que sepan ¿no? porque la planta es altamente productiva ¿a nosotros para qué nos va a funcionar? se han estudiado sus compuestos a plenitud y por ejemplo uno de los compuestos que se encuentran en la planta magnolia es el cortisol es esa hormona que disminuye el estrés por eso es que cuando la persona está tomando su té de magnolia pues se relaja se tranquiliza se le quite el estrés pero también ayuda en los problemas con la memoria está comprobado ¿no? que su acción terapéutica mnemónica si se llama la acción terapéutica incrementa la memoria si tenemos una disminución de ella no hombre tomamos la planta y sentimos que aprendemos más fácil no es que se tenga esta percepción por nada realmente la persona aprende más fácil porque en algunas comunidades se la dan a los jóvenes que tienen dificultad para aprender que se ponen nerviosos son personas a veces introvertidas que hasta les sudan las manos cuando les hablan tienen dificultad para socializar con sus compañeros con sus maestros o incluso para buscar novia digamos que es muy tímida la persona porque se atemoriza ¿no? le da pánico escénico hablar en público si cuando lo ponen en el salón a que lea algo pues la verdad es un martirio no es un viacrucis entonces utilizan esta planta ¿no? que es muy socorrida pues para que aprenda más fácil para que se relaje para que no esté estresada la persona no esté nerviosa no esté sudorosa pero más que nada para que descanse bien cuando esté durmiendo porque son personas muy susceptibles de alterarse con cualquier cosa incluso cuando están dormidos se sobresaltan ¿no? a veces cuentan sus padres se levanta la persona se endereza y pega hasta un gritito ¿no? como que algo le espantó muy propensas estas personas a los sueños incorrectos sueños que se llaman pesadillas ¿no? que en lugar de ser gratificantes meten tremendos sustos bueno pues tomen esta planta y verán que bien vamos a escuchar a Maximino tiene comentarios interesantes acerca de esta planta adelante bienvenido hola Rodrigo gracias por la invitación sigamos hablando de los diferentes beneficios de los pétalos de magnolia silvestre es una de las principales plantas medicinales que se pueden usar para los problemas de gota que se presentan cuando la persona afectada padece de pequeños depósitos cristalizados de ácido úrico que están alojados principalmente en las articulaciones claro esto les va a producir dolor e inflamación por lo cual resulta bastante molesto e incómodo para las personas que se ven afectadas de gota porque incluso les va a generar desconfianza en sí mismos al momento de querer ejercer cualquier movimiento ya que saben que padecen de dificultades o de problemas en las articulaciones entonces van perdiendo seguridad la gota les dificulta claramente el movimiento que todos naturalmente debemos tener en la parte de los dedos generalmente la gota se manifiesta por una inflamación en los dedos del pie que se caracteriza principalmente en el primero del pie o el dedo gordo como popularmente lo conocemos aunque también se puede extender a cualquier otra parte de estas extremidades no es únicamente en el primero del pie porque de igual manera podemos ver reflejo de esta enfermedad de la gota en las manos y es por eso que los pétalos de magnolio silvestre van a resultar bastante útiles para combatir esta enfermedad ya que reduce los niveles de ácido úrico en el cuerpo y así es como ayuda a aliviar la gota que recordemos es un tipo de artritis los pétalos de magnolio silvestre van a ayudar a desinflamar e incluso ayudar a que el cuerpo expulse el suficiente ácido úrico en la orina ayudará a que se restaure el movimiento en las articulaciones que ya fueron afectadas para que progresivamente el movimiento sea el adecuado y la inflamación o hinchazón que causó este padecimiento pues desaparezca completamente los pétalos de magnolio silvestre también tienen la propiedad medicinal de ser antiespasmódicas por lo cual carma aquellos espasmos que se generan en la parte del músculo intestinal y esta es una excelente noticia para aquellas personas que constantemente sufren de espasmos y que a pesar de los remedios que han empleado pues siguen batallando contra este problema pues haciendo uso de los pétalos de magnolio silvestre estamos asegurando eliminar esta clase de contracciones que por lo general resulta bastante dolorosas los pétalos de magnolio silvestre también nos van a ayudar a mantener el sistema digestivo en perfectas condiciones ya que actúa como un pequeño alaxante para expulsar toda aquella materia que se encuentra alojada innecesariamente en nuestro cuerpo podemos aprovechar y hacer uso de la magnolio silvestre especialmente cuando llevemos mucho tiempo sin realizar una pequeña limpieza en el sistema digestivo ya que resulta excelente porque no nos va a laxar lo suficiente para que presentemos incomodidad durante todo el día o ganas de ir al baño de forma normal es auxiliar en casos de náuseas cuando nuestro estómago se encuentra bastante inestable podemos tomar los pétalos de magnolio silvestre para que nos ayude a estabilizarlos y así evitemos esa sensación de náuseas incluso aquella que incluye el reflejo de querer vomitar pero esta planta es tan maravillosa y sorprendente que no únicamente ayuda a controlar el vómito causado por algún malestar digestivo sino que también ayuda a aquellas personas que vomitan por alguna clase de conflicto emocional porque recordemos que cuando existen emociones negativas el cuerpo busca una válvula de escape y en ocasiones el vómito es la respuesta que encuentra nuestro organismo entonces una de las cualidades más sorprendentes que tienen los pétalos de magnolia silvestre es que es una planta con propiedad ansiolítica y antidepresiva las personas que consumen esta planta medicinal logran afrontar cualquier conflicto emocional por el cual se encuentren afectados o sencillamente distraídos es una planta que se recomienda para aquellas personas que sufren de ataques de ansiedad o de estrés es por eso que es ampliamente usada para aquellas personas que viven bajo una preocupación constante o incluso de algún miedo latente por lo que van a ser los pétalos de magnolia silvestre es que van a relajar y llevar a un estado armónico a la persona que haga uso de ellas para que logre estabilizar sus emociones y con ello sus pensamientos y si es capaz de devolvernos a un punto de equilibrio emocional pues claramente los pétalos de magnolia silvestre tienen efecto en nuestro cerebro porque gracias a sus compuestos van a ayudar a que aumente o promueva la eliminación de aceticolina que es necesaria para una adecuada función de nuestro cerebro porque recordemos que es una sustancia química que actúa como un neurotransmisor que interviene de forma directa en el aprendizaje y la capacidad de retener la información incluso para que pues para que no olvidemos y tengamos presente nuestros recuerdos o vivencias entonces los pétalos de magnolia silvestres nos van a ayudar a que nuestra corteza cerebral se mantenga activa y permita un continuo aprendizaje adelante Rodrigo vamos al corte regresamos no se lo olvide si usted requiere alguna fórmula con gusto la elaboramos pero bueno requerimos enviársela de inmediato y para esto nos facilita la tarea que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula así que se lo pedimos de favor que nos los proporcione para que la fórmula le llegue pronto y usted inicie el tratamiento igual de manera rápida nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la tenga disponible incluso hay más fórmulas entonces usted puede reenviar incluso a un amigo desde la página alguien que no tenga fórmula o bien puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar sin costo adicional el envío al flete no cuesta es gratuito bueno nuestra página para que la visite entonces es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx mencionamos de nuevo www.lavozdelangeldetusalud.com.x le recuerdo que puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del line a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda de ixtapalapa se atienda allá en esa región de ixtapalapa está ubicada en calle enrique corona número 14 ubicada en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en xochimilco tienda autorizada centro de asesoría herbolaria en avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle coctemoc a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en circunvalación ciudad de méxico en el centro la merced le doy la dirección avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced valbuena cerca del metro estación merced el teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienen el catepec en la avenida insurgentes número 8 el catepec estado de méxico la dirección de la siguiente avenida insurgentes número 8 en san cristóbal centro en el catepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal teléfono para que pide informes y agende su cita para su asesoría herbolaria están dando asesorías herbolarias aún continúan dando asesorías herbolarias aquí en esta clínica le doy el teléfono para que pide informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda ahora en la ciudad de méxico de reciente apertura está en calle soledad número 81 colonia merced centro entre la avenida niño de circunvalación y calle limón queda a media cuadra de la iglesia de la soledad metro que queda cerca metro candelaria le doy el número telefónico para informes 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 en zumpango estado de méxico tienda autorizada en plaza juana número 40 primer piso primer piso barrio de san juan entre calle min y josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anota el teléfono anota el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el centro cultural telmex ciudad de méxico en el centro cultural termes a un lado de la estación del metro de estación cuauhtémoc teléfono para informes teléfono para informes anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula en la cual vamos a incluir claro magnolia silvestre esta es paramnesia cuando hay dificultad con el uso adecuado de las palabras uno se atasca al hablar o es incapaz de recordar fechas o nombres incluso se dificulta aprender nuevas tareas tenemos pérdida de acceso al recuerdo ya sea de datos concretos o puntuales como fechas o nombres o acontecimientos más generales incluso olvidamos nuestra propia nuestra propia biografía o sea no sabemos quienes somos claro la afectación puede ser mayor o menor pero puede llegar a imposibilidad de recordar el pasado o sea no recordamos nada del pasado eso deteriora nuestras relaciones interpersonales y laborales en la persona bueno vamos a hacer nuestra formulación utilizamos las siguientes plantas utilizamos anís de monte magnolia silvestre pata de cabra tamarindo malabar tila de trompillo levadura de cerveza aquí lleva levadura de cerveza esta fórmula mencionamos de nuevo anís de monte magnolia silvestre pata de cabra tamarindo malabar tila de trompillo levadura de cerveza mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos utilizamos té verde estandarizado gaba aceite de prímula ornitina con picolinato de cromo menciono otra vez té verde estandarizado gaba aceite de prímula ornitina con picolinato de cromo bueno pues estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento que coadyuva con la fórmula que se puede tomar solo para sistema inmune para fortalecer sistema nervioso neuronas todo eso tonificar bien el elixir que lleva noni elixir con noni la clave 1807 1807 se toma un vasito dosificador en la mañana y otro antes de acostarse dos veces al día vasito dosificador en la mañana al levantarse otra vez vasito dosificador antes de acostarse esto es diariamente ahora si tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a volar y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo si buenos días con quien hablo mi nombre es maria luisa bueno a tus horas en que te ayudo si mire yo tengo un problema de ya muchos años de estreñimiento si y también tengo hipotiroidismo hipotiroidismo si y también tengo alta presión y colesterol alta presión y colesterol si que edad tienes 60 años 60 ¿cuánto pesas? peso 53 kilos no tienes peso elevado y sin embargo tienes colesterol si yo he comentado con el doctor que bueno trato de comer saludable y hacer ejercicio y siempre mi colesterol es un poco alto pero dicen que es genético no no creo hay que ver si está funcionando bien el hígado porque pues también tienes estreñimiento entonces tenemos que asociar con este órgano ¿qué más tienes aparte de esto? y bueno se me ha también un poquito se me pone la piel roja me han dicho que tengo rosácea rosácea si ah bien ¿qué otra cosa? es todo bueno hagamos entonces la fórmula para que encuentre ya solución utilizamos lo siguiente utilizamos caña fístula utilizamos cena cena hojas bueno vamos a utilizar también borraja líquen islándico también palo azul chaga bueno fue lo siguiente fue caña fístula hojas de cena borraja líquen islándico palo azul chaga mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento bueno hay que buscar suplementos ¿no? para atender esto utilizamos lo siguiente ajo con vitamina E lactobacilos acidófilos aspartato con complejo B necesitamos sábila y olivo fue lo siguiente ajo con vitamina E lactobacilos acidófilos aspartato con complejo B sábila y olivo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días mi nombre es Liz bueno adelante te escucho ¿en qué te ayudo? pido una receta para mi mamá ¿sí? ¿qué edad tiene ella? tiene 69 años ¿69? 69 bien ¿cuánto pesa? 1.53 1.53 estatura pesa 60 kilos aproximadamente 60 kilos ¿qué le sucede? pues tiene dolor de cadera sí y también le duelen las rodillas le cuesta mucho trabajo subir las escaleras sí aparte bueno le lagrimea mucho en sus ojos sí tiene el párpado caído sí aparte pues del mismo del dolor de rodillas le tiembla su mano derecha y su pie derecho quisiera saber si ese es principio de Parkinson o no sé ¿desde cuándo tiene ese tipo de temblor? tendrá como un año un año aproximadamente ¿qué otros síntomas tiene? ¿qué otros síntomas? bueno ella es hipertensa y siempre tiene flemas cuando ella tose siempre tiene flemas ¿qué más? eso es lo que ella tiene realmente bueno me gustaría que me dijera si que me puede dar una fórmula para ella es lo que voy a hacer te voy a dar una fórmula para ella entonces con gusto con gusto vamos anotando la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos ambrosía hojas de naranjo agrio gordolobo utilizamos también mirística clavellina amarilla zempasuchi flor bueno es la fórmula es ambrosía hojas de naranjo agrio gordolobo mirística clavellina amarilla zempasuchi el flor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento puede haber crisis curativa que consiste en sentir que esa flema de pronto sale así trabaja el té la corta quita el bañejo y sale dos o tres veces ya después hay que continuar con el tratamiento no hay que suspenderlo bueno seguimos entonces nuestra fórmula utilizamos aceite de cocodrilo aceite de olivo jalea real leofilizada también la de california con citrolina pues lo siguiente aceite de cocodrilo aceite de olivo esto es en cápsulas jalea real leofilizada también la de california con citrolina estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bien estoy platicando acerca de la magnolia silvestre amplias propiedades sobre todo para las personas que se mantienen inquietas con nerviosismo con agitación con presentimientos una alteración que les impide equilibrarse calmarse estar en paz siempre están preocupadas realizando movimientos repetitivos tics nerviosos temblor de manos todo eso hay que utilizar esta planta tomarla solita se toma después de cada alimento el tratamiento pues tal y como indico pero la pueden tomar sola si gustan bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino muchas gracias por tu participación gracias rodrigo me despido con una frase de john logan la música es la medicina de la mente hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación a un v un 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 may